Como ya nos tiene acostumbrados, el senador Gustavo Petro vuelve a difundir información falsa que circula en las redes sociales. Esta vez la fake news trata de una fotografía que el senador publicó en su cuenta de Twitter y es de un listado en el que Colombia aparece supuestamente como el país más corrupto del mundo. Inmediatamente el senador izquierdista publica en su Twitter la acostumbrada crítica malsana al uribismo y a su vez promete que bajo su gobierno combatirá la corrupción y que será el mesías que salvará a Colombia. Afortunadamente y de inmediato una organización seria como la Corporación Transparencia por Colombia salió a desmentir esta noticia y a aclarar que ese listado es falso y que el verdadero ranking sobre percepción de corrupción global se publicará el 28 de enero de 2021. Dice Transparencia por Colombia que esa información se toma erróneamente de una publicación de enero de 2020 del medio USA News cuya redacción da a entender que tiene relación con transparencia internacional lo cual es totalmente falso. Este fue el comunicado que sacó dicha corporación y que se puede leer desde su cuenta de Twitter de la siguiente manera Aclaramos que la información publicada en medios y redes sociales sobre los resultados de un supuesto ranking de transparencia internacional donde Colombia ocupa el primer lugar es falsa e invitamos a conocer el pronunciamiento que más o menos dice lo siguiente Transparencia por Colombia aclara que la información divulgada el día de ayer en medios de comunicación y redes sociales sobre un supuesto ranking de transparencia internacional donde Colombia ocupa el primer lugar de corrupción no es cierta. Esta información se toma erróneamente de una publicación de enero de 2020 del medio USA News cuya redacción da a entender que tiene relación con transparencia internacional lo cual es falso. Agradecemos hacer las aclaraciones pertinentes sobre la fuente de esta información el 28 de enero de 2021 se divulgarán los nuevos resultados del índice global de percepción de corrupción de transparencia internacional Aquí lo curioso es que no sería la primera vez que el senador Petro haya compartido noticias falsas pues hace unos meses el senador Petro compartió una imagen de una persona fallecida frente a la gobernación del Valle del Cauca asegurando que había muerto por coronavirus no obstante la imagen era pasada y de una persona que sufrió un infarto También Petro había compartido otra información que aseguraba que tropas de Estados Unidos habrían aterrizado en Cúcuta en medio de la avanzada de Donald Trump en contra de su socio Nicolás Maduro Esta información fue desmentida de inmediato por el Ejército Nacional El listado de fake news que ha compartido Petro es mucho más largo si se cuentan las compartidas de años anteriores Entre ellas se encuentra un video manipulado de Iván Duque cantando con Poncho Zuleta una imagen de un actor porno español al que destacó como joven boyacense campeón nacional de física cuántica Hasta el conocido youtuber Luisito Comunica ha sido protagonista de las falacias de Petro Por último gente quisiera decir que la corrupción en Colombia es un mal que no es de ahora Desafortunadamente ha existido desde que se creó la República de Colombia hace siglos atrás Pero esto no quiere decir que los politiqueros de turno se aprovechen publicando noticias falsas y aprovechándose de paso de esta situación para sacar réditos políticos y quedar como los mesías que salvarán a Colombia de todos los problemas que nos aquejan Digamos que no existen soluciones mágicas y menos de charlatanes y demagogos que le hicieron daño a Colombia décadas atrás Bueno gente hasta aquí dejo este video espero que lo compartan Dejen su like y un comentario